¡Ahora solo hace falta una gotita! ¡Eso es! ¡Lupe! ¿Podrías oviar en silencio? ¡Estoy hipnotizando! ¡Oh no! Tengo que hidratar la garganta. ¡Eh! ¡Un caramelo! ¡Justo lo que necesitaba! Oye, Lupe, ¿te has bebido mi zumo de cereza? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Acaso ya has quedado muda o qué? ¿No puedes hablar? ¡Alguien puede explicarme por qué tanto ruido! ¡Por si no hay manera de concentrarse! ¡Lupe se ha quedado muda! ¡Por fin! Digo... ¡Oh no! ¡Es terrible! ¡Rápido! ¡Reunamos al Club de las Seis Lunas! ¡Es urgente! Por lo que veo, solo hace sonidos de perro. ¡Es como si alguien le hubiese hechizado! Ahora que lo pienso, yo desee cabiarse en silencio. ¡Ay! ¡Ha sido por mi culpa! ¡Guau! ¡Cleo! ¡Das miedito! ¡Ya sé por qué Lupe se ha quedado muda! ¡Ha sido por esto! ¿Por un trozo de papel? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Por el caramelo que envolvía! ¡No voy a volver a comer caramelos en toda mi vida! Tranquila, Bonnie. Solo era una de mis pruebas de hechicería y... olvidé guardarlo. ¿Y cómo le devolvemos su voz? ¡Hay que deshacer el hechizo! ¡Guau! 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 Aullido, aullido, regresa a su dueña. ¡Que su voz sea fina, clara y risueña! ¿Ha funcionado? ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¿Y esta voz? Aún me falta un poco de práctica. Lo siento, Lupe. Bueno, podría ser peor. ¡Guau! ¡Guau! La mansión va a quedar perfecta para Halloween. Vamos, chicas, tenéis que ser más rápidas con las telarañas. Necesitamos más. ¡Chicas! Las calabazas mágicas ya están plantadas en el jardín. ¡Sí! En un par de horas estarán listas para la decoración. ¡Perfecto! Estoy segura de que será una noche escalofriante. ¡Mmm! Estos ojos de gelatina están para chuparse los dedos. ¡Eso es! ¿Por qué no has probado los caramelos de gusano? ¿Caramelos? ¿Dónde? ¡Ahí están! ¡No! ¡Ja ja ja! ¿Y los caramelos? ¡Oh, no! ¡Halloween sin dulces no es Halloween! Calma. Tiene que haber una explicación. ¡Eso! ¿Quién has sido? ¡Que confiese! ¡He sido yo! Espera. ¿Está hablando una calabaza? ¡La leyenda es cierta! Dicen que cada 200 años la luna llena de Halloween da vida a una calabaza malvada. Y justo nos ha tocado a nosotros. ¿Has dicho calabaza malvada? ¡Malvada y terrorífica! ¡Os convertiré a todos en calabazas! ¡Corre! ¡Ah! ¡Esconderos! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Oh no! ¡Hemos perdido la cabeza! ¡Ya os tengo! ¡Cuidado, Lily! ¡La calabaza nos persigue! ¡Tranquilo! ¡La esquivaré! ¡Brujita! ¡Deja de esconderte! ¡No queremos perderte! ¡Eh! ¡Aquí, calabaza chiflada! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Brujita! 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 ¿Qué? ¡Brujita! ¡Sí! ¡Funcionó! vuelvan los dulces de halloween se me ocurre algo quién quiere tarta de calabaza yo yo qué gran idea has tenido bruna teníamos que aprovecharla además quien ha dicho que las calabazas solo sirven para decorar qué otra vez no feliz halloween